La actualización de importantes temas que impactan en la realidad socioeconómica de la provincia de Santiago de Cuba fue motivo para el intercambio con periodistas de medios de prensa municipales, provinciales y nacionales. Oportunidad para conocer sobre la situación del abasto de agua a la población, los programas de rehabilitación de redes hidráulicas y de alcantarillado, reservas en cada territorio, así como pérdida del líquido en correspondencia con la cantidad que se distribuye. Nosotros tenemos alrededor de 47 lugares afectados por la sequía, con cerca de 47.000 habitantes. Esta población es similar a etapas anteriores. De hecho, yo le digo que no es la peor crisis que ha pasado Santiago de Cuba referente a la sequía. Y esta población, la solución inmediata que se le lleva a cabo es el suministro mediante fin, que se suma al resto de las comunidades que de forma permanente se ha estado teniendo con pipas y por lo tanto son cerca de 200.000 habitantes entre las dos poblaciones, las que se sumó por la sequía, que son cerca de 47.000 y la diferencia hasta 200.000 y por supuesto son las mismas pipas que le daban el servicio a estas personas, que se abastecía de forma permanente con la misma técnica. La importancia de llevar a cabo una intervención integral en el reparto sueño de esta ciudad es vital ante la situación de la infraestructura de tuberías de agua potable. Nosotros tenemos levantados más de 10 sectores hidrométricos que tienen afectaciones que la tubería al estar expuesta prácticamente superficial es donde de forma regenerativa sanan los salideros. Los salideros siempre van a ver pero tienen que tener una disminución independientemente de que se hiciera este programa muy positivo que aunque nuestra brigada estuvieron junto con estos organismos de apoyo que tuvimos a partir del programa que se desarrolló a partir del 18 de noviembre, nos ayudó porque hay equipamientos que no teníamos hasta de comunidades de la ciudad porque eso fue muy positivo. Las autoridades de salud pública en el territorio brindaron una actualización de la situación sanitaria, proceso de vacunación a la enfermedad de la COVID-19 y ejecución de los diversos programas. Atendiendo a los grupos más vulnerables, el incremento de los casos lo han tenido en los grupos de edad de 60 y más, seguido de los de 50 a 59, sin dejar de hacer una observación en los grupos más vulnerables como son los menores de 2 años y las embarazadas, sobre los cuales estamos teniendo una vigilancia extrema en la presentación de la enfermedad. Insistir con la población que la vacunación es lo primario, eso independientemente a las acciones de control y exigencia de los directivos de la Dirección Provincial de Salud o de las direcciones de cada área de salud para que se cumplan con los protocolos, si no tenemos la voluntariedad de nuestra población para recibir su vacuna de refuerzo, para usar su nasobuco, para evitar las aglomeraciones, nosotros no vamos a poder sostener todas estas acciones. Momento para destacar el rol de la formación y capacitación de profesionales que tributan al programa materno infantil, así como la actualización de bibliografía, talleres, entrenamientos y revaluación de cada caso, además de reducir los niveles de captaciones tardías y embarazos ocultos, para continuar la reducción de los índices de mortalidad infantil y muertes maternas en el territorio. Irán Suárez Bayán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.